Muy buenas a todos gente, en el video de hoy les vengo a traer la teoría más buena, creo, después de la de Sammy Tori, de la próxima temporada de Cobra Kai. Hoy no va a ser uno de los mejores videos de mi canal en cuanto a teoría, ¿no? En cuanto a teoría que logré sacar de este tema. Vamos a hablar de Robby, que se va a unir al Cobra Kai de Chris, puede ser o no, vamos a empezar con el video. Gente, les recuerdo que en el link que le tiene en la descripción les dejo la página de Instagram oficial del canal, va oficial. Cobra Kai, yo soy un mejor argentino, yo continuo el diario de Cobra Kai, casi somos 500 seguidores ya por ahí, nos faltan 6, creo, para los 500. Seguime por ahí, también tengo una cuenta fandom de Payton, listo, en su vídeo también ahí, fotos y todo. Así que anda a seguirme por ahí, próximamente se viene otra cuenta fandom, no sé de qué va a ser, pero ya tengo algo en mente, así que seguime por ahí, link en la descripción, pasamos con el video. Como ya todos sabemos, al final de la temporada número 2 de Cobra Kai se protagonizó una batalla acampada en la escuela, donde Robby, Sam, Tori y Miguel la protagonizaron. Robby de esta pelea salió vencedor, mandando a Miguel del segundo piso a un primer piso, dejándolo casi al borde de la muerte. En ese momento no se supo más de Robby, no se supo qué hizo, no se supo qué fue de su vida, pero logró escapar de ahí, y en adelanto, y en el trailer de Cobra Kai, se ve como Robby va a estar en prisión. Pero hay una foto que pocos vieron, o pocos de los videos que yo vi de la de Cobra Kai, lo analizaron, es esta foto, que la voy a poner encima mío, supongo, que es esta foto de Robby siendo arrestado, y lo estaban haciendo en un lugar público, parece ser una plaza que hay gente por detrás, y se ve a un Robby con un look bastante, bastante cambiado. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que Robby se intentó cambiar el pelo, y se intentó cambiar su look para no ser reconocido por la policía y no ser arrestado. Pero va a haber un conflicto en esa supuesta plaza, ya que se haya secuestrado a Sam, le estén pegando a alguien, o algo pasa que lo involucre a Robby en esa pelea o en ese problema, y haga que la policía lo logre capturar. Las próximas imágenes son de Robby entrando al correccional bastante, bastante erojada. Y bueno, ya las próximas son las que, las próximas imágenes y videos, son las que lo hacen sufrir adentro de la cárcel, le hacen bully, le pegan, y lo lastiman bastante, por ser el típico nuevito y típico blanquito adentro de la cárcel. Pero luego, al final del trailer podemos ver algo que nos dejó impactados a todos, que es que John Chris lo va a visitar al app correccional. Y como este trailer no está ordenado cronológicamente, puede ser, es muy probable que Chris les haya pagado a los matones de la cárcel para que lastimen a Robby. Así también lastimaría a Johnny, que es el único lugar donde no puede defender a su hijo. Y también lo va a visitar, ya estando lastimado, ya el que lo haya mapalizado, lo va a visitar para intentar conversarlo de que se una a Cobra Kai. Va a ser mucho más fácil, ya que Robby va a estar cansado de que lo golpee. También vemos una escena donde Robby está tirado en el piso, así, y sonriendo, con el ojo medio lleno de sangre, pero sonriendo está, y lo está agarrando un guardia, eso no lo vimos mucho, pero tiene la manga azul, y es que lo está deteniendo un guardia. Esto puede ser dos teorías. O aceptó la filosofía de Chris y la usó para vencer a esos matones de la cárcel. Esto pondría a Robby en Cobra Kai, ya que la prisión le ayudó mucho, y no dudaría en ir al Cobra Kai de Chris, ya que lo ayudó demasiado mientras estuvo en prisión, y se daba cuenta que eso es para la vida real y no para un torneo. Y la otra teoría es que Robby se ría porque rechazó a Chris, diciéndole que su teoría no lleva a nada, y después logró vencer a los matones con la filosofía de Daniel Aluso. Esta última la veo bastante difícil que pase, ya que es bastante raro que suceda esto, pero esas teorías son las dos que más se están barajando en los últimos días. En mi opinión, Robby le va a hacer caso a Chris y se va a terminar uniendo a Cobra Kai. Y como ya analizamos anteriormente, vimos esta imagen donde está John Chris, Daniel y Johnny, en lo que parecía ser un juicio, o un no sé, no sabíamos bien qué era, pero con esta teoría que les estoy proponiendo, nos hace creer que puede ser el juicio de Robby perfectamente, ya que se va a unir al Cobra Kai de John Chris, y por ese motivo está John Chris ahí, ¿no? Se justificaría la presencia de John Chris en ese lugar. Esto le daría otro tema más a la serie, otro problema más a Johnny y a Daniel, que ahora tendrán otro motivo más para ir a por John Chris. ¿Qué te pareció este video? Esta es una de mis mejores teorías, sinceramente es uno de los mejores videos que yo preparé, que logré. Vamos a sacar mis teorías y es una de mis teorías favoritas también, por eso lo digo. ¿Qué te pareció este video? Pégale un buen like, dejame tu teoría en los comentarios de qué puede pasar con Johnny, con Robby, con Chris, en los comentarios de este video. Nos vemos en el próximo No Mercy. ¡Gracias! ¡Gracias!